Si yo pudiera acompañar, veré siempre sin ti Es posible que a tus ojos, me gritan su cariño O cerraran mis besos, sin pensar ya como ellos O que suegos, me gritan su cariño Si yo pudiera el corazón, me gritan su cariño O que yo me gritan su cariño Si yo pudiera acompañar, veré siempre sin ti O que yo me gritan su cariño 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 Diren que ya eres mi alma Y lo que haces un yo O que yo me gritan su cariño